Aseguré que un día tú regresarías Eché tu suerte a volar junto a la mía Me confié que sabía que me amaba La fe de dichada decisión en mi mente y no mi corazón Como un loco quiero salir a buscarte Sé que el rumbo que tomaste lo encontraste Y que no me ha dejado regresar Y yo esperando aquí, tratando de olvidar En donde estés, con quien estés Que te bendiga Dios A ti, mujer bonita Cuánto te extraña ese tonto corazón Te vi partir, no pude hacer Cobarde a mi interior Y aunque lloraba por dentro Te dije adiós Como un loco quiero salir a buscarte Sé que el rumbo que tomaste lo encontraste Y que no me ha dejado regresar Y yo extrañando aquí, tratando de olvidar En donde estés, con quien estés Que te bendiga Dios A ti, mujer bonita A ti, mujer bonita Cuánto te extraña ese tonto corazón Te vi partir, no pude hacer Cobarde a mi interior Y aunque lloraba por dentro Te dije adiós Música 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 Música